Amor mío No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con esta verdad No lo digas No me hagas que llore de felicidad Cuanta envidia se va a despertar Cuantos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba decir que te amo Con todas las fuerzas que el alma me da Quien no ha amado que no diga nunca que vivió jamás Cuanta envidia se va a despertar Cuantos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad Cuanta envidia se va a despertar Cuanta envidia se va a despertar En el día de todas mis horas Guanta, Contar la inspiración pasarlas en la intimidad